Bien amigos, vamos a conversar con el coronel, teniente coronel, comandante de esta plaza, la 36ta compañía de San José de Ocoa, Jesús Rafael Tejeda Tejeda. Tejada, Tejada. Tejada, Tejada. Comandante, pero yo no he caído preso de Chepa. Hay que aprenderse esos nombres, ¿eh? Hay que aprenderse esos nombres. Comandante, una persona herida de bala durante el fin de semana en el sector La Curva. Sí, buenos días, plástico, buenos días. La provincia de San José de Ocoa. El día 27, 9, en hora de la noche, ocurrió una riña ahí en La Curva, donde salió el hijo nombrado José Lín Rosario, alia Chelín, con tres impactos de bala. Esta bala se la produjo el nombrado Anel El Salvador, custodio presidencial, alia Chamo. Estas personas tenían viejas agresillas personales, se encontraron, le estaban tomando en un negocio, salieron afuera. El herido, según informan los testigos, tenía un machete. Y la otra persona para que tenían portado un arma, y ahí pasó la riña que estamos manifestando. La persona que hirió a este joven, ¿fue apresada, emprendió la huida? Porque ahí participaron varias personas, y se investigaron unas cuantas, y hay, si no me equivoco, hay una persona detenida, que está siendo sometida a la justicia, pero está profundo el Chamo todavía, y otra persona más. Ok, ¿cuáles son las medidas entonces que está tomando la uniformada? ¿Se están buscando esta gente? Se solicitó orden de arresto y se está buscando. Se han hecho varios señalamientos detrás de esa persona. Ok, y con relación al herido, comandante, a veces vemos que hieren una persona, y ese, a pesar de que es el herido o el afectado, el agredido, esa persona como quiera es detenida. A veces las personas se quejan, pero en este caso, ¿qué ha pasado? Fue una riña, el Ministerio Público tomaron las medidas cuando lo investigué personalmente. Ok, comandante, con relación a un caso en Sabana Larga, durante las patronales, un pleito, digamos, de apaga y vámonos, se vio en las redes sociales como varias personas, al mismo tiempo, sostenían como una disputa, a sillazos, a botellazos, me cuentan que hasta a la uniformada se le faltó el respeto porque se le trató de agredir. ¿Qué sucedió con eso? La noche del sábado, unos jóvenes, entre ellos uno de Baní, inició una trifulca ahí, con otras personas aquí de Sabana Larga, y le entró a botellazos a todo el mundo. Esa persona es Alexi Gómez Valdés, Ariel Greñú, está detenido. ¿De dónde es? De Baní. De Baní, o sea, no es ya. Él vino aquí a buscar problemas y está apresado y va a ser sometido a la lesión de la justicia. Hay una persona que tiene una herida en la cara, que va a tener que ser operado del fuerte botellazo que él le produjo a esa persona. Ahí hay otra persona también detenida que participó en el lío, se llama Carlos Alfredo Pérez. Y hay dos que están prófugas, que es un tal Jota y un tal sujeto, que participaron en las riñas, y que yo no voy a decir ni tal orden de arresto para buscarlos. Porque hubo uno de ellos, el tal sujeto, que después que llevamos al dueño detenido, comenzó a tirar las botellas. Ok, ese es el que dice que agredió a la uniformada. Sí, yo estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí. Porque yo siempre tengo que estar al frente de todas las situaciones, y estoy al frente de esas fiestas patronales. Ok. Comandante, también vimos la queja de algunos municipios del Naranjal, que alegan que supuestamente se le está apagando la música antes de tiempo. Ya concluyó la fiesta de Naranjal, y no es que se la apagó. Si faltan dos días para las dos de la mañana, yo le digo, le quedan diez minutos. Son diez minutos, yo no puedo darle media hora. Ok. Porque ya está bueno, está desde temprano, con música, tomado alcohol, y si le llegó la hora del cierre, es la hora del cierre, a las dos de la mañana, anoche le llegó una hora más, y respetamos eso. Lo respetamos, y a la una concluyó, igual que la gente de Sabana Larga, que si es a la una, a la una, y si a las dos, a las dos, y si a las tres, a las tres. Pero ellos no pasan del horario. Huarquín Pacheco, una persona que supuestamente acusan de un robo en Sabana Larga, se entregó, esto durante viernes, viernes-jueves de la semana pasada, dice él que no tiene nada que ver con eso. ¿Qué dice la uniformada? Esa es la persona que lo entregó... Winston Ortiz, nuestro colega. Sí, él coordinó con el Ministerio de Público, y se lo despacharon a la persona, hasta nueva orden. Ok. Comandante, ahora sí que estamos en la recta final para el domingo 6. ¿Mensaje a la comunidad acudeña? Mire, aquí en San José de Coa, el coronel Gonzalo Ortiz, de la Armada Dominicana, es la persona responsable de la Policía Militar Electoral. Aquí los centros y las mesas van a ser dirigidas por miembros de la Marina, miembros de la Armada. Ay, ay, ay. Claro, con nosotros, con mausuliares, pero ellos, el control, la van a tener ellos. ¿No es alarmante esto para la población? No, no, porque vamos a estar ligados, miembros del Ministerio de Defensa como de la Policía Nacional, a lo cual le tocó que la Armada Dominicana sea los que van a tomar el control de los centros de votaciones y las mesas. Y nosotros, con Policía Nacional, da supervisión en las calles. Claro, vuelvo y le repito, el jefe de la Policía Militar Electoral en esta provincia es el coronel Gonzalo Ortiz. El coronel Gonzalo Ortiz. Bueno. Él es el comandante de la base naval de Las Calderas. Bueno, comandante, muchísimas gracias por usted acceder a esta entrevista, a este resumen de fin de semana con medios plácidos de informe. Bastante agradecido. Y ojalá el pueblo sepa administrar estas informaciones y buscar reflejo en el espejo para el buen comportamiento. No, y que... Y a la gente de Semana Larga que tenemos, que todavía las patrones están, que mantengan así el civismo y el comportamiento, que ellos han mantenido, porque esta persona que originó esta riña no es de aquí. La gente de Oscooal ha estado tranquilos. Y la gente de Semana Larga, no, no. Fue una persona que vino de otro lugar a originar un incidente. A originar el incidente. O no fue de aquí, esta persona no es de aquí. ¿Cómo ocurrió ese incidente? ¿Cómo se origina? Según informan, él se encontró en el baño con una persona de Semana Larga. Allá tuvieron un cruce de palabras y quedaron juntarse en... afuera. Afuera. Por el que originó el incidente fue la persona de Amanín. No la persona de aquí. Bueno, muchísimas gracias Teniente Coronel Jesús Rafael Tejada Tejada. Gracias Teniente Coronel Jesús Rafael Tejada. Gracias Teniente Coronel Jesús Rafael Tejada. Gracias.